Para poder calificar a los clientes de acuerdo a sus riesgos, tenemos que hacerle preguntas. Dentro de ese proceso de vida de diligencia, nosotros hacemos preguntas a nuestros clientes que van a ser la clave de acuerdo a esa respuesta de la calificación que tengamos de riesgo de cliente. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados. Para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio creado especialmente para aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple mientras vas haciendo otras cosas. Ya estamos en el episodio 49, que rápido pasa el tiempo. Y yo feliz de poder acompañarlos en estos episodios para hablar de diversos temas de gestión de riesgos. Antes de pensar, me encantaría comentarles que si les gusta este contenido que están escuchando, nos puedan dar 5 estrellas y darnos seguir si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast. Y si están desde YouTube, no se olviden de dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Bueno, ahora sí, para este episodio tenemos una invitada extraordinaria desde Uruguay. Hoy está con nosotros María del Pilar Pedrazzini, quien en los últimos 20 años se ha desarrollado en el área de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la gestión de riesgos y fraudes en diversas instituciones del sector financiero, del mercado uruguayo e internacional. Su experiencia va desde la gestión y creación de las áreas, capacitaciones en estos temas diversos, así como el liderazgo de equipos de trabajo en estas unidades. Hola, Pilar, qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? El gusto es mío, gracias por la invitación y bueno, espero poder charlar un poquito de algunos temas que son el día a día de mi trabajo. Estoy segura que vamos a sacarle mucho provecho a este espacio de Pilar. Ahora sí, entremos en el tema de hoy. Vamos a estar hablando contigo sobre cómo debemos gestionar la debida diligencia. Todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Cuéntanos primero qué es la debida diligencia y por qué es importante. Yo creo que estoy una convencida que el proceso de debida diligencia, en realidad, más allá de que obviamente es algo regulatorio para lo que es el sistema financiero y para muchos nichos dentro del sistema no financiero, es algo que nos ayuda desde el punto de vista de conocimiento de los clientes que tenemos. O sea, a través del Banco Central, que es el regulador en este caso de Uruguay, de todo el sistema financiero, independientemente del nicho que ocupa, o sea, ya sea un banco, un cambio, una sociedad de bolsa o un emisor de dinero electrónico, que es algo que es una figura bastante más nueva en el tiempo que los anteriores, necesitan conocer quiénes son sus clientes. Desde el punto de vista de prevención de lavado, la debida diligencia es algo que se necesita a efectos de el cumplimiento, el cumplimiento que tienen los reguladores con el poder ejecutivo y el poder ejecutivo a nivel internacional, por ejemplo, con GAFI. Sin lugar a dudas, es un cumplimiento que hay que sí o sí tenerlo para poder tener determinados estándares y cumplir con medidas internacionales desde el punto de vista país. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de las unidades y lo que hacen al día a día, el proceso de diligencia te da la potestad o la herramienta de conocer realmente a tu cliente. A mí me parece que el proceso de diligencia es algo que es continuo, es algo que no se puede dejar solamente en el inicio de la relación comercial, es algo que además nos permite proveernos de información a lo largo de la vida del cliente que incluso puede hacer que cambie la relación con ese cliente. Y no solamente desde el punto de vista de las unidades de cumplimiento o las unidades de riesgo o las unidades de fraude. Yo creo que el proceso de diligencia es algo que también aporta muchísimo valor a otras unidades como las comerciales. El hecho de conocer al cliente, ver qué opera, cómo opera, aporta mucho valor también a las unidades que están pensando en cómo capturar nuevos clientes o cómo fidelizar clientes. Súper interesante lo que me dices al final. Siempre lo había visto, bueno, porque habíamos hablado sobre el tabado de dinero, el cumplimiento normativo, pero también cómo les puede interesar las áreas comercial, todo lo que nos estás contando, es como para tenerlo apuntado. Pilar, ¿cuáles son esos pasos claves en el proceso de hacer una debida diligencia? Bueno, todo inicia con el inicio de la relación comercial, o sea, se acerca a un cliente para abrir una cuenta en un banco o tener una apertura de una tarjeta de débito, un wallet o tener inversiones financieras. El proceso de conocimiento principal, como siempre, lleva un formulario, lleva preguntas claves. Eso es el inicio, el puntapié primario para saber quién tenemos del otro lado. Pero también exige un dinamismo. El proceso de debida diligencia no termina, para mí ni mucho menos, en el momento que uno completa la solicitud, hizo la apertura de cuenta y allí termina el proceso de diligencia. El proceso de diligencia es continuo. O sea, en ningún momento esto cesa, al menos que haya un cese de la relación comercial de alguna de las dos partes. Incluso después de cesada la relación comercial, es importante haber tenido todos los pasos y seguir obteniendo la información y documentación de esos clientes, porque dependiendo también la normativa de cada país, a veces necesitamos tener un tiempo después de que se cese la relación comercial, esa información por si en algún momento es requerida por algún regulador o si hay alguna historia con ese cliente o alguna información que tengamos que recapitular y ir a buscar en nuestros papeles de trabajo y en nuestros archivos. Para mí el proceso de debida diligencia empieza con el inicio de la relación comercial y termina con el cese de la relación comercial, pero es un proceso que no acaba nunca. Siempre estamos en un movimiento constante de conocer a nuestro cliente de acuerdo a las operativas que tenga y el movimiento que hace con sus fondos, en el caso de ser una institución financiera. Tú me dices, por la relación comercial que se llenan los datos básicos, pero, como dices, tienes que ser continuo, tienes que estar actualizando constantemente. ¿Quién es el área encargada de hacer esta actualización? Bueno, en realidad eso depende un poco de cómo está organizada la institución financiera. En los términos y condiciones se expresa claramente que la institución financiera es la encargada de mantener esto vivo, pero también le caben algunas responsabilidades a los clientes de la institución. Si el cliente se muda, está expresamente que si los datos que él no se expresó al principio del inicio de la relación comercial cambian, él tiene la obligación de dártelos. Pero eso no quiere decir que vos, como institución financiera, no debas, de acuerdo a tus monitoreos, a tus procesos continuos, identificar que de repente el cliente cambió de dirección y solicitarle el nuevo dato, en este caso la dirección, o podría ser cualquier otro, o un cambio de fuente de ingresos, cuando vos detectas, de acuerdo a tus monitoreos, también tenés la obligación de pedírselo al cliente. O sea, yo creo que en realidad la obligación es de las dos partes. El responsable por llevar a cabo el proceso de debida de diligencia es la institución y es el responsable por que si detecta alguna inconsistencia, algún cambio respecto a los datos ofrecidos por el cliente en el momento inicial, pueda solicitárselos y el cliente tenga la obligación de dárselos. Si no vemos algún cambio en un tiempo, por ejemplo, de tres años, ¿es necesario tener como un doble chequeo con ese pidente? Bueno, eso depende un poco de cada institución y la normativa de cada institución. En la regulación uruguaya, que es bastante similar a otras jurisdicciones que conozco, se califican los clientes de distintos riesgos, alto, medio y bajo. Generalmente, ¿no? Pueden haber unas subdivisiones en el medio. De acuerdo a ese tipo de división, las instituciones definen, y hay algunas normas que también lo definen, cada cuánto es el proceso de actualización de todos los datos. Por ejemplo, se podría establecer que los clientes de alto riesgo tienen un proceso de debida de diligencia intensificado y, por tanto, cuando hablamos de un cliente de alto riesgo, la actualización de los datos debe ser anuales. Ya cuando hablemos de un cliente de riesgo medio o un cliente de riesgo bajo, algunas instituciones o normativas hablan de una revisión cada dos años o una revisión cada tres o cada cinco, y algunos que son de riesgo bajo también podría llegar a ser que, cuando tú detectes alguna inconsistencia o quieras regularizar o quieras volver sobre un cliente o alguna operativa puntual, si ese cliente es de riesgo bajo, de repente puede dejarlo trascender sin ningún tipo de actualización o disparar algún proceso de actualización puntual para actualizar. Eso depende mucho de cada país, de cada normativa y de cada nicho institucional. No es lo mismo un banco que un banco de banca privada, un banco que tenga normativa del exterior. O sea, eso depende un poquito de cómo esté la política en materia de actualización de datos en lo que es el departamento de cumplimiento de cada institución. Según la complejidad de cada institución. Exacto. Y ligada al riesgo, ¿no? Ligada al riesgo de cada cliente. La categorización del riesgo de cada cliente. Entonces, Gafi no nos está diciendo como un punto en esta... Gafi, las recomendaciones de Gafi son bastante generales y no te dan especificidades de cuándo tenés que hacer ello. Sí, por ejemplo, dicen que vos tenés que tener determinados estándares, pero no te está diciendo tú cada dos años tenés que hacer tal cosa, tú tenés que tener un registro de cliente con estas características. Hay buenas prácticas que en los últimos años, 20 años o más, sobre todo después de lo que fue el atentado del 11 de septiembre, reflotaron y ahí surgieron las primeras recomendaciones donde en realidad son muy amplias y son a niveles de Estado, ¿no? A nivel de países. Ahí se bajan a tierra y los reguladores en estos temas pueden ir un poco más al detalle o menos. O sea, yo creo que siempre hay un tema de sentido común y creo que las instituciones financieras saben, conocen sus negocios, que es algo importante para el proceso de vida y diligencia, y en base a eso instauran sus procesos de actualización de datos de clientes. Por otro lado, por ejemplo, en Uruguay hay una normativa que implica que los sujetos obligados financieros, independientemente de qué nicho sea, tienen la obligación de tener una auditoría anual que revisa el ejercicio, por ejemplo, en este caso, para este año sería recién a partir del año que viene, por el 2023, ¿da? Cada tipo de institución financiera tiene como una fecha de entrega, los auditores son auditores especificados por el Banco Central, uno se tiene que registrar en el Banco Central y tiene que tener permiso, y el Banco Central indica y da las directrices para hacer esas auditorías, y en esas auditorías que están bien especificados, los puntos, o sea, son normativas que están fácilmente alcanzables para cualquiera que ingrese al Banco Central, se verifican lo que son los apartados, que nosotros llamamos así, donde se hacen las preguntas específicas para evaluar el cumplimiento de las instituciones. Ahí se especifica y se verifica que, bueno, de acuerdo a la política institucional, que es el manual de prevención del lavado, la política en materia de cumplimiento, cada cuanto la institución considera que va a ser el proceso de actualización de datos de acuerdo al riesgo de los clientes. Y ahí el auditor podrá dar su opinión, podrá verificar, debe verificar que la institución cumpla con esos procesos, que cada tanto X tiempo esos clientes de tal riesgo son actualizados, y toma muestras, verifica legajos, y verifica que ese proceso se haya hecho dentro del plazo que se estableció, de acuerdo del nacimiento del cliente, cuándo cumple el ciclo de acuerdo a su riesgo de tantos tiempos para actualizar su legajo, y en base a eso, verifica y da una calificación, que luego se junta, toda esa evaluación se junta con otros aspectos evaluados dentro del tema de prevención del lavado, y se elevan al regulador y se da una calificación de la institución. Perfecto, súper claro. Muchas gracias, Pilar. Pilar, y si hablamos de riesgos, ¿cómo podemos identificar y evaluar estos riesgos en un proceso de debida diligencia? Nosotros hablamos hace un ratito de la calificación de riesgos de los clientes. Nosotros, para poder calificar a los clientes de acuerdo a su riesgo, tenemos que hacerle preguntas. Dentro de ese proceso de debida diligencia, nosotros hacemos preguntas a nuestros clientes que van a ser la clave, de acuerdo a esa respuesta, de la calificación que tengamos de riesgo de cliente. Se debe generar una matriz de riesgo, donde nosotros evaluemos y ponderemos ese tipo de preguntas que hacemos. Hay preguntas que son, o sea, nadie te dice específicamente esta pregunta debe ir dentro de la matriz de riesgo. Pero después de muchos años, de un tema de autogestión de las instituciones, de autorregulación, si se quiere, hay preguntas que son básicas y que deben estar dentro de esa matriz de riesgo. Lo más común que nosotros tenemos que ver es qué actividad desarrolla, si el cliente es PEP, si es una persona políticamente expuesta o no. Esos son listados que aparecen en cada país donde se especifica cuáles son las personas que el Estado considera que son personas políticamente expuestas. No quiero entrar en la definición porque depende de la definición y el tiempo que es PEP de acuerdo a la jurisdicción. Cada país tiene sus propias definiciones de acuerdo a lo que se define como PEP y el alcance, porque a veces es el alcance de solamente la persona o sus allegados en parentesco o asociados. Entonces, eso depende un poco de cada jurisdicción, la definición de persona políticamente expuesta y cuánto tiempo esa persona es persona políticamente expuesta luego que deja sus funciones a nivel de estatales, policiales, militares o lo que se define en cada país. Otra de las preguntas es dónde vive. O sea, si nosotros vamos a países donde tienen fronteras, es probable que una persona que vive cerca de las fronteras probablemente tenga una ponderación de su riesgo mayor en ese punto que otra que de repente vive en la capital. Eso lo define cada institución de acuerdo al negocio que tiene cada institución. Hay muchas preguntas claves que se hacen en ese proceso, en ese formulario inicial de conocimiento de clientes de vía de diligencia que responden a estas preguntas. También una de las preguntas que para mí es clave es el monto que va a operar. Y yendo al proceso continuo, yo puedo declarar que voy a operar tantos dólares, pesos uruguayos, pesos argentinos por mes, pero después en este proceso continuo de conocimiento del cliente detecto que el cliente en realidad está operando por arriba de ese umbral. Entonces, esa calificación de riesgo probablemente pueda llegar a ser cambiada. Tal vez la ponderación no me la cambie, pero son esos datos que en el transcurso de la vida de la relación comercial pueden generar hacer cambios en la categorización de riesgo del cliente. ¿Me explico? Entonces, las preguntas están implícitas en el momento inicial de la relación comercial. Luego, con el traspaso del tiempo, uno puede llegar a cambiar la ponderación, o sea, de acuerdo al peso que tenga esa pregunta, si la respuesta cambia, puede cambiar el riesgo de ese cliente, o incluso en el paso de la maduración de la institución financiera, va cambiando su tipo de negocio, o su cliente va evolucionando y va cambiando algunos aspectos, y sus clientes pasan a ser otros clientes, abarca otro nicho diferente, y la institución se ve con la obligación de cambiar las preguntas de su matriz de riesgo y, por lo tanto, recalificar a sus clientes o cambiar ponderaciones. Entonces, para mí, tanto el proceso de vida de dirigencia como la categorización de riesgo son cosas bastante dinámicas que una unidad de riesgo debe tener y por eso tiene la ayuda del auditor interno o de los auditores externos para poder ayudarlo a mirar eso y evaluar si realmente refleja la realidad de la institución. ¿Me explico? Pilar, y en todo esto, ¿cuál vendría a ser el papel de la tecnología? Bueno, mirá, desde que yo inicié en este proceso al día de hoy por las distintas instituciones que he pasado pasamos de algo muy manual a algo que yo desde mi opinión creo que sin tecnología no se puede. ¿Qué es lo que ocurre? Después del 2020 cuando todo el mundo se volcó a las billeteras virtuales a las e-bankings la posibilidad de hacer operaciones antes uno tenía que ir hasta la institución financiera y ejecutar la transacción iba a los cajeros alguien lo veía personalmente a esa persona le veía la cara ¿no? Hoy la tecnología ya sea desde el proceso de onboarding hasta el proceso de monitoreo de las instituciones ya sea una institución de cumplimiento de prevención de lavado o una institución de fraudes ¿tá? la tecnología la tecnología es indispensable o sea hoy no se concibe un monitoreo de ningún tipo de transacción de clientes ya sea que vamos a monitorear cumplimiento o vamos a monitorear dentro de las instituciones las unidades de fraude ¿no? que lo que hacen es monitorear desde otra óptica las transacciones de los clientes la tecnología es fundamental hoy no podemos para mí concebir concebir perdón un monitoreo sin un dato de IP sin un dato de dónde se loguea el cliente un dato donde yo sepa qué jurisdicción podemos hablar de que haya un account takeover o no ¿tá? hablando de o sea o un cliente que ¿por qué este cliente está operando en el exterior? ¿por qué hace transacciones desde el exterior? ¿tá? no quiere decir que haya nada raro atrás simplemente que yo como unidad de control de fraudes o unidad de cumplimiento porque hablo de las dos porque hay como grises en el medio ¿no? hasta dónde llega uno dónde va el otro este hay necesita sí o sí tener tecnología sistemas actualizados dinámicos y customizables para poder tener una eficaz control en materia de prevención de lavado de dinero o antifraude cualquiera de los dos o sea y también el tema de customizables me parece fundamental eso porque al ser dinámico si yo me tengo que poner desde la protección de mi cliente o la detección de posibles operaciones inusuales o fraudulentas dependiendo en qué unidad esté tengo que estar todo el tiempo sabiendo que algunas reglas hoy me van a servir que mañana van a cambiar y que las tengo que volver a ejecutar de otra manera o pensar en nuevas reglas de acuerdo a cómo se vayan moviendo estos aspectos que uno tiene que monitorear ¿no? entonces la tecnología es fundamental y insisto en el tema de customizable Pilar ¿y tú tendrás algún ejemplo en los años que has estado en esta área donde hayas visto algún movimiento extraño sin mencionar obviamente Sí es bueno tanto desde o sea a ver desde el punto de vista de prevención de lavado son uno habla de volúmenes mucho más grandes ¿no? entonces cuando hablamos de lavado de dinero estamos hablando no una estafa también esto depende mucho de la jurisdicción ¿no? si hablamos de una estafa por ejemplo no todas las estafas están categorizadas como un delito presente de lavado de dinero entonces para hablar de lavado estamos hablando de montos muy grandes que pasan y generalmente no son desapercibidos generalmente cuando hablamos de lavado las alertas se dan por operaciones puntuales que terminan que quiebran un perfil transaccional de un cliente donde vos le dijiste que iba a operar de determinada manera al mes en cantidad de transacciones en volumen eso depende también de cada institución o con algún tipo de operativa puntual y cuando uno detecta eso que hay un quiebre de perfil va y mira el legajo del cliente observa la gente el grupo de análisis mira y detecta alguna inconsistencia esa alerta puede haber una inconsistencia se comunica con el cliente y donde empieza el problema o la detección de algo inusual que pasa a ser una cosa una situación sospechosa bueno es cuando el cliente se empieza a rehusar a dar información o la información y documentación que la da que aporta a la investigación en alguna manera es incongruente no es suficiente puede ser falsa hemos tenido muchos casos en las distintas instituciones en las que he pasado que he visto situaciones como estas que no son suficientes para justificar la operativa que el cliente se realizó frente a esas instancias las instituciones tienen la obligación de hacer lo que se llama un reporte de operación sospechosa ROS o SARS en inglés que obligan a las instituciones a frente a estos eventos juntar la mayor cantidad de documentación e información posible y también es muy importante estar actualizado en los procesos y la información que uno tenía del cliente eso es obligatorio y por eso digo que es dinámico y tiene que estar en un ongoing constante y con toda esta información hace el reporte al regulador en este caso es el banco central del Uruguay y hay un secreto entre la unidad de análisis inteligencia financiera que está dentro del banco central y las instituciones financieras y al cliente no se le puede advertir eso es en el caso de prevención del agua en el caso de fraudes estamos hablando de umbrales mucho más pequeños estamos hablando de muy pocos dólares donde hay una inmensa cantidad de tipologías y casuísticas y estas tipologías se entrelazan entre ellos yo no generalmente lo que me ha pasado es encontrar tres o cuatro tipologías unidas a algún caso puntual entonces uno ve alguna situación puntual de criptoactivos con un account takeover en otra institución y que tiene una cuenta de destino en otra institución diferente y a la vez esa persona que recibe los fondos es una mula entonces tú tenés varias tipologías unidas en un solo caso entonces el caso de 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 las unidades de fraudes hoy en los últimos dos años dos años y medio sobre todo después de el yo diría que a comienzos del 2021 fines del 2020 con el inicio de de la o la incursión de de todo el público en general en en lo que es los device y y poder utilizar tus billeteras virtuales y tus este e-banking ha hecho que lo que pasaba a veces en la calle en la vida cotidiana pase hoy a través de de lo digital entonces el dinamismo los bajos umbrales hace que estos casos sean muy complejos de detectar necesitamos lo que vos decías anteriormente un buen apoyo en la tecnología una tecnología que nos acompañe y empresas que nos provean de servicios que estén a la altura de este dinamismo y si casos todos los días no sea varios 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 casos todos los días de este entrelazamiento de de tipologías donde realmente nos desafía las unidades de de fraudes estar ayornados y entender sobre todo entender y pensar es muy importante el trabajo en equipo acá donde todos podamos parar un minuto para entender el caso que tiene un compañero a ver si entre todos podemos entender qué fue lo que pasó y como es muy dinámico la celeridad en el análisis la confianza en el equipo de trabajo es fundamental Pilar ¿qué consejos nos podrías dar para llevar a cabo una debida diligencia realmente eficaz? Bueno a mí me parece que es esto de estar ongoing o sea yo creo que pensar cuando uno inicia las unidades de cumplimiento de conocimiento de cliente si viene de alguna experiencia previa ya tiene un poco de conocimiento y ya sabe más o menos a dónde apuntar yo creo que es importante tener sinergias con otros no con otras instituciones porque uno no puede comentar información pero sí puede contactar profesionales que puedan ayudarlo hay asesores en materias de prevención de lavado o de conocimiento que nos pueden guiar en qué es lo mejor para tener una base y una vez que uno tiene la base y empezó con lo estándar con lo obligatorio por normativa por lo que te dice un asesor es el conocimiento constante yo creo que el estar informado el ver noticias el escuchar situaciones que han pasado ir a cursos ir a capacitaciones en materia de prevención de lavado de activos más o menos ya todo el mundo conoce qué es lo mejor qué es lo que hay en la vuelta a nivel de regional a nivel de cada país y es muy bueno siempre estar escuchando para mí eso es fundamental porque pasó otra cosa o de repente tener un referente alguien que esté dentro del mercado en otra institución y sin dar información pueda ayudarte a cómo podemos tratar esta situación puntual y mejorar el concepto de riesgos y el concepto de mejora continua para mí es fundamental en las unidades de cumplimiento de riesgos y de fraudes o sea es algo que uno no puede hice ya la tarea y estoy es algo que tiene que estar constantemente en dinamismo y apoyarse mucho en el equipo ayudar al equipo y capacitar al equipo una de las normas en materia de prevención es la capacitación el equipo de compliance el equipo de fraude tiene que estar todo el tiempo empapado en tipologías en situaciones nuevas y para mí no basta con una vez al año uno tiene como líder el equipo tiene que lograr que tu equipo se ponga lo que se dice ponerse la camiseta y en base a eso estar constantemente evolucionando aprendiendo y siendo permeable a lo que pase a tu alrededor ¿y cuáles crees que son esas principales referencias si hablamos de debida de diligencia financiera y por ejemplo la debida de diligencia legal? Bueno a ver yo creo que el proceso de diligencia es uno o sea es siempre lo mismo conocer tu cliente y lo que hace tu cliente contigo en institución cuando hablamos del proceso de diligencia nosotros yo vengo desde lo que es el nicho financiero pero también he incursionado como asesor en en lo que son no financieros acá en Uruguay tenemos como separados en dos nichos los sujetos obligados financieros que dependen del banco central y los no financieros que dependen de la Senaclav que es la Secretaría Nacional Antilavado eso depende directamente del poder ejecutivo y lo que se encarga es de todo aquello que no es sistema financiero y si es un sujeto obligado dependiendo cada tipo de sujeto obligado es como que el alcance puede ser diferente ¿no? incluso la normativa para dentro del sistema financiero a veces no es igual o sea tiene distintos escalafones o sea una cosa es un banco otra es un wallet emisores de dinero electrónicos como que los estándares son diferentes yo pienso que el punto es el conocimiento del cliente hasta donde se llega y donde se profundiza es un poco lo que marque la política del directorio ¿no? de cada institución y diga bueno hasta acá llegamos porque es un tema de competitividad también si yo institución financiera que tenga un estándar un poco más bajo y todo mi nicho de mercado está acá y quiero elevarlo probablemente haga que merme la capacidad comercial o que muchos clientes no quieran darme esa información y se vaya desde el punto de vista legal entiendo que es exactamente igual lo único que es hasta dónde vamos y cómo vamos legalmente nosotros no tenemos que monitorear operaciones de nuestros clientes en el caso de las instituciones financieras sí lo tienen que hacer entonces la profundidad hasta donde se llega el conocimiento del cliente de acuerdo a lo que envuelve mi nicho de negocio es hasta donde yo tengo que llegar y eso lo define cada profesional de acuerdo si es no financiero o cada institución financiera de acuerdo a las políticas locales y si tiene una política internacional o de casa matriz será que llegue hasta ese estándar si es más profundo o más elevado que tenemos en el lugar donde está en la región donde esté el país Pilar y si hablamos de la comunicación y el compartir la información relevante durante el proceso de debida diligencia ¿cómo es que se debe hacer esta parte? Bueno el intercambio con los clientes hay dos tipos de intercambios según lo que decime si apuntamos a esto en la pregunta con el cliente el ida y vuelta y las preguntas tienen que ser fluidas o sea nosotros desde el punto de vista conocer al cliente el cliente nos tiene que responder todo aquello que esté dentro de lo correcto que una institución tenga que saber para conocer a su cliente hay un tema de secreto bancario secreto profesional dependiendo de cualquier tipo de institución sea donde nosotros no podemos divulgar esa información por otro lado también hay leyes de datos de protección de datos donde también hay estándares mínimos que todos debemos cumplir de todo tipo de institución no tiene que ver con ser financiera hay profesionales cualquier otro tipo de empresa tiene que tener estándares respecto a la divulgación de datos de sus clientes y hay en los términos y condiciones se expresan las leyes en el caso de Uruguay que están sujetos tanto sea por normativa del banco central por temas de lavado o de ley de protección de datos personales hay una realidad es que con el regulador ¿no? las instituciones financieras o con la Senaclaf las instituciones financieras si están dentro de un proceso de investigación de acuerdo a lo que son sus competencias ¿ok? no hay un secreto bancario no hay un secreto profesional en ese caso las instituciones tienen la obligación de dar toda la información que tienen de sus clientes ¿me explico? o sea que ahí está claro y están las leyes están las normativas donde la institución financiera para afuera con terceros no puede vincular ni dar información pero sí tiene la obligación de poder ofrecer la información que tiene de los clientes con los reguladores eso en Uruguay es así y en otras jurisdicciones con sus bemoles con sus especificaciones puntuales pero también es de esa manera ¿no? porque hay investigaciones donde las instituciones tienen una cantidad de información respecto a determinadas personas que es obligación poder dárselas lo mismo ocurre con los jueces que tengan la potestad de poder pedir esa información eso a los fiscales yo estoy hablando acá pura y exclusivamente lo que es Uruguay ¿no? perfecto súper claro Pilar ya estamos llegando a lo último del episodio no quiero irme sin preguntarte también ¿qué desafíos comunes enfrentan estas empresas en la gestión de la debida diligencia y cómo pueden superarlos? es un poco lo que estuvimos hablando yo creo que el dinamismo el anonimato en el sentido de que ya no tienen que ir presencialmente a las instituciones poder verle la cara al cliente el desarrollo de un onboarding digital y que ese onboarding sea lo suficientemente robusto para poder dar tranquilidad a las instituciones en cuanto a que conoce a su cliente también hubo que haber hubo que transitar un proceso con el regulador antes uno veía formularios firmados escritos a mano o a a máquina ¿no? o sea computadora pero tiene una firma real en tinta incluso se pedía no firmar en tinta de color negro para que uno realmente y que tuviera hasta la impresión hace muchísimos años hasta incluso se veía el óxido de los ganchitos de las engrampadoras que realmente eso fuera real y no haya sido hecho hace poco tiempo hoy el desafío es el mundo digital o sea ligado a la pregunta que tú me hiciste es el mundo digital la inteligencia artificial que hoy sabemos que es excelente pero tiene sus riesgos muy muy importantes y el desafío de poder estar constantemente en la vanguardia de lo que son las tipologías las las nuevas formas de poder generar delitos si se quiere y poder estar ayornado a toda esta evolución que a veces no da tregua es diario es algo que realmente te pones a observar con tus equipos de trabajo y mirás seis meses y en seis meses cambió todo entonces sobre todo en materia de fraude ¿no? entonces es sumamente interesante para mí la disponibilidad de los equipos cohesión en equipo confianza en los equipos la capacitación y el dinamismo de estar a la vanguardia en tipologías herramientas y bueno lo que está pasando ¿no? nosotros vemos muchas veces que algo que pasó acá en Uruguay tres meses después pasa en México después pasa en España y es así entonces no es que inventen algo nuevo simplemente lo ayornan entonces nosotros también tenemos que estar en ese mismo grado de fluidez y de dinamismo que están desde el otro lado qué interesante Pilar muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio creo que hemos aprendido mucho de las experiencias y lo que nos has contado los puntos claves de la debida diligencia esperamos tenerte en otro próximo episodio por favor cuéntanos cómo te podemos encontrar en LinkedIn las personas que te quieran agregar consultar o conectar contigo bien mi LinkedIn con mi nombre lo pueden encontrar no hay problema me piden solicitud y con gusto la acepto estoy dispuesta a poder ayudarlos en lo que consideren si tengo una respuesta para sus preguntas y les agradezco a ustedes la posibilidad de poder comentarles un poquito de lo que es nuestro día a día y bueno el aprendizaje y experiencias de todos estos años que es bastante grande y que se puede dar totalmente muchísimas gracias entonces Pilar gracias a ti Nicole nos estamos viendo en un próximo episodio amigos será la próxima semana chao chao gracias chau 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 chau